Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Varios dirigentes políticos de oposición han manifestado sus intenciones de participar en las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre. Sin embargo, la plataforma unitaria opositora, que insiste en que no existen condiciones ni garantías para celebrar los comicios, sigue sin revelar si tomará la decisión de participar. Sin brindar mayores detalles, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, aseguró al término de un encuentro con una delegación de la Unión Interparlamentaria que está de visita en la capital venezolana, que la decisión será tomada en unidad. Obviamente hay decisiones que tomar, incluso en dictadura. Hay individualidades, partidos políticos que han dicho que sí, partidos como la causa de R que no. Pero en definitiva se va a tomar en unidad la decisión pensando en Venezuela, pensando en lo mejor que es para el país. Y espero, además, que como lo decía hace unos días, no haya aspiración ni personal, ni partidista, ni política por encima de la aspiración de todos los venezolanos, que es recuperar nuestra dignidad, nuestra familia, recuperar la democracia. En tanto, los representantes legales de la mesa de la Unidad Democrática, partido cuya tarjeta podría ser utilizada por la mayoría de la oposición venezolana, para acudir a los comicios de noviembre, renunciaron a sus cargos debido a que, a pesar de que el 29 de agosto culmina el plazo establecido por el órgano electoral para la postulación de candidatos, la plataforma unitaria no ha informado sobre un acuerdo en ese sentido. En una carta dirigida a las organizaciones políticas, subrayaron que no hay tiempo de cumplir con las formalidades en un plazo tan corto. En 2018, el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó las organizaciones políticas y, a finales de junio de este año, su tarjeta fue rehabilitada por el Consejo Nacional Electoral en el camino hacia las venideras elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Un caso de explotación laboral de migrantes en la ciudad del Chuy, limítrofe entre Uruguay y Brasil, y ubicada a unos 330 kilómetros al este de Montevideo, causó indignación en la población y en el gobierno. Un grupo de extranjeros captaba personas y los hacía trabajar vendiendo en la calle durante todo el día en condiciones de semiesclavitud. Las víctimas, una docena en total, eran jóvenes que habían llegado desde Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador y Perú y eran explotados también por extranjeros. Por este caso, dos venezolanos y una colombiana fueron imputados por la justicia y enviados a prisión por los delitos de asociación para delinquir y trata de personas. El ministro del Interior, Luis Alberto Geber, calificó lo sucedido como una barbaridad y dijo que el país debe tener una herramienta jurídica para expulsarlos y no mantenerlos en las cárceles a estos extranjeros que cometen actos delictivos. Nosotros queremos tener una ley mucho más eficaz para que el que delinque se expulse del país. Las personas formalizadas por la justicia viajaban a Guayaquil, Ecuador, a captar menores y también lo hacían a través de redes sociales, prometiendo empleos en Uruguay. El presidente del Instituto Nacional del Niño, Pablo Abdala, dijo que los menores explotados eran ecuatorianos y actualmente reciben atención. Lo que sí sabemos es que hubo un largo peregrinaje que proviene de Ecuador, que vinieron vía Fos de Iguazú y que entraron al Uruguay, obviamente a través de la frontera con Brasil. Pese a la pandemia, Uruguay mantuvo sus fronteras abiertas para dar refugio a quienes lo solicitaran. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo. Los gobiernos de México y Ecuador convinieron reanudar el proceso de negociaciones para concretar en el corto plazo el Acuerdo de Integración Productiva, cuya firma representa una prioridad en la relación bilateral. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo Mendoza, acudió como invitado especial del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador a la ceremonia por los 200 años de los tratados de Córdoba. La celebración se realizó en el estado de Veracruz. Después de un encuentro privado, se dio a conocer una declaración conjunta de ambos presidentes en la que se expresa el decidido apoyo de México para que Ecuador se adhiera a la brevedad a la Alianza del Pacífico como estado asociado, con miras a convertirse en miembro de pleno derecho. Se indica que el Estado mexicano considera esta inclusión como un asunto prioritario y acelerará los procesos correspondientes. En su intervención, el presidente Lazo puso el tema sobre la mesa. Quiero hacer propicia esta oportunidad para que acordemos, señor presidente, avanzar de manera firme, propositiva y fraterna en el proyecto de convenio comercial, particularmente bajo su liderazgo con la decisión de retomar las negociaciones y el llevarlas a buen puerto. Por cierto, confiamos que el Ecuador ingrese como miembro pleno de la Alianza del Pacífico en muy corto plazo. Los mandatarios convinieron restablecer a la brevedad posible el acuerdo de supresión de visas y mantener el diálogo sobre los flujos migratorios. Esto tan solo unos días después de que México anunciara la suspensión de la exención de visas a ecuatorianos, argumentando que el país se está utilizando como punto de ingreso para llegar a Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. En medio de la operación que Estados Unidos realiza en Kabul para evacuar civiles estadounidenses y de otros países como consecuencia del riesgo que enfrentan por la presencia de los talibanes, dos legisladores estadounidenses, Seth Moulton, demócrata por Massachusetts, y el congresista Peter Mayer, republicano por Michigan, realizaron un viaje sin previo aviso el martes a la capital afgana Kabul, calificando su visita como una tarea de evaluación del esfuerzo de evacuación en curso y presionar al presidente estadounidense Joe Biden para que prorrogue la retirada de las tropas que quedan en Afganistán más allá de la fecha límite del 31 de agosto. Realizamos esta visita en secreto y hablando de ello solo después de nuestra partida para minimizar el riesgo y la interrupción de las personas en el terreno y porque estábamos allí para recopilar información, no para hacer tributos, dijo en un comunicado conjunto los representantes Moulton y Mayer. Los legisladores que formaron parte de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes emitieron sus declaraciones después de volar desde Kabul en un avión charter, después de ver la situación de primera mano y hablar con los comandantes en el terreno, afirmaron, no sacaremos a todos a tiempo. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, emitió un comunicado el martes diciendo que los viajes a la región de miembros de la Cámara de Representantes desviarían recursos de la operación de evacuación. Dada la urgencia de esta situación, el deseo de algunos miembros de viajar a Afganistán y las áreas circundantes es comprensible y refleja la alta prioridad que le damos a las vidas de quienes están en el terreno, dijo Pelosi. Más adelante, la líder demócrata escribió textualmente. Sin embargo, les escribo para reiterar que los departamentos de defensa y de Estado han solicitado que los miembros no viajen a Afganistán y a la región durante este tiempo de peligro y añadió, garantizar la evacuación segura y oportuna de las personas en riesgo requiere el enfoque y la atención completos de los equipos militares y diplomáticos de Estados Unidos en el terreno en Afganistán. En tanto, la agencia Associated Press citó a un alto funcionario estadounidense que dijo que el gobierno del presidente Biden consideró la visita de Moulton y Meyer como inútil y otros funcionarios dijeron que fue vista como una distracción para las tropas que tenían la tarea de asegurar el aeropuerto para facilitar los vuelos de evacuación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La cuenta regresiva para que los presos políticos en Nicaragua cumplan el plazo de 90 días de detención para ser investigados se inició esta semana y la incertidumbre sobre el futuro de los detenidos embarga familiares y abogados defensores frente a dos posibles escenarios legales que son la libertad o la cárcel definitiva por la apertura de un proceso legal que los lleve a ser declarados culpables de los delitos que el gobierno les imputa entre los cuales figuran lavado de dinero, traición a la patria, financiar y encabezar un golpe de estado e incluso celebrar las sanciones internacionales. De los 34 presos políticos capturados en la más reciente o la represiva del gobierno, 29 han sido detenidos al amparo de la ley 1055 o ley de soberanía y según penalistas como el jurista Everacevedo Villachica, abogado defensor de los tres detenidos del movimiento campesino, el escenario más probable es que serán acusados de los 18 delitos contemplados en el Código Procesal Penal por presuntos actos de traición a la patria. Yo creo que no los van a dejar libres, yo creo que sí van a presentar una acusación, van a ser la audiencia preliminar sin el abogado, sin los abogados defensores. Según las fechas de detención, los 90 días de investigación para la precandidata Cristiana Chamorro, acusada por presunto lavado de dinero, vence el lunes 30 de agosto, mientras el precandidato presidencial Arturo Cruz, investigado bajo la ley de soberanía, tendría que ser liberado o acusado el viernes 3 de septiembre. Vilma Núñez de Escorcia, experta en derecho penal y con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, resaltó que hasta el momento no debería de existir un proceso judicial en su contra. En ningún momento se puede esperar que le hayan ya condenado, porque era detención para investigar. Aunque los expertos consultados intentan hacer aproximaciones jurídicas sobre los posibles escenarios, dejaron claro que el futuro de los detenidos depende de la voluntad absoluta del gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres individuos y a cinco entidades asociadas con ellos en conformidad a la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global, Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de abusos graves a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo. Las designaciones de la Ley Magnitsky están dirigidas a Qasem Mohamed Iyasi, Khalil Ahmad Iyasi y Liz Paola Doldán González. Mohamed Iyasi, un brasileño de origen libanés, acusado de lavar dinero en la conflictiva zona de la triple frontera, fue detenido por autoridades paraguayas en un operativo conjunto con Estados Unidos y será extraditado a este país. Según Andrea M. Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y que es la oficina que oficialmente sancionó a los tres individuos, dijo que las designaciones bajo el programa de sanciones de la Ley Global Magnitsky muestran el compromiso de Estados Unidos para combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas a funcionarios que sojaban las instituciones gubernamentales. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, el área donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, conocida como la triple frontera, es una zona atractiva para actividades delictivas y terroristas, y se destaca que las sanciones remarcan los riesgos y actividades de financiamiento ilícito. También se indica que esta región está marcada por una gran cantidad de casas de cambio no registradas, lavado de dinero a través de negocios de exportación e importación y minoristas en el sector automotriz y de electrodomésticos, además del desconocimiento en financiamiento del terrorismo. La nota de prensa de la agencia indica que en países como Paraguay se crean oportunidades comerciales para que personas que navegan por los largos y costosos procesos administrativos de los gobiernos con fines lícitos e ilícitos puedan tejer una amplia red burocrática en las tres fronteras. La OFAC actuó en conjunto con la División de Campo de Miami de la Administración para el Control de Drogas, el Centro de Operaciones contra el Narcoterrorismo y la DEA, entre otros. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Estados Unidos podría tener al COVID-19 bajo control a principios del próximo año si las vacunaciones aumentan y más estadounidenses asumen la responsabilidad de coadyuvar los esfuerzos inmunizándose para protegerse personalmente y proteger a sus comunidades, así advirtió el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del país. Sus declaraciones se dieron luego de la aprobación completa de la vacuna Pfizer-BioNTech, que según autoridades estadounidenses le dan un mayor margen de confiabilidad a este vial, abriendo el camino para las aprobaciones completas de las dos otras vacunas, la moderna y la de Johnson & Johnson. Y en una conferencia de prensa del Grupo de Trabajo del COVID-19 de la Casa Blanca el martes, Fauci destacó. Necesitamos darnos cuenta de que tenemos la capacidad entre nosotros para reducir esencialmente el periodo de tiempo para lograr el fin de esta pandemia de manera muy clara. Con solo escuchar todo lo que se ha escuchado en esta conferencia de prensa, hay que vacunarse y el periodo de tiempo se truncará dramáticamente. El experto epidemiólogo y director de los Institutos de Enfermedades Infecciosas y Alergias reiteró su llamado a los no vacunados, advirtiendo que existe la capacidad para enfrentar el avance de la variante Delta del COVID-19, actualmente responsable de la mayoría de los casos de contagio, hospitalizaciones y fallecimientos en el país. En tanto, la Casa Blanca se prepara para proporcionar una tercera dosis de refuerzo a partir de mediados de septiembre a los estadounidenses que recibieron su inoculación de COVID-19 hace más de ocho meses. El plan depende de la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, y de un panel de asesoramiento de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC. Estados Unidos está luchando contra otra ola de casos debido a la variante Delta, está altamente contagiosa y las hospitalizaciones y las muertes aumentan cada día, particularmente en Florida, Mississippi, Louisiana, Texas y otras partes del sur de los Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El Pentágono continúa entregando detalles de la operación que se lleva a cabo en Afganistán para evacuar a miles de ciudadanos estadounidenses y civiles de países aliados, así como a miles de afganos que tienen visas especiales. El secretario de prensa del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo en conferencia de prensa que la cifra de estadounidenses en Afganistán cambia a cada hora y que es difícil proporcionar una cifra exacta. Creo que para todos los estadounidenses que quieren irse, el Departamento de Estado está trabajando muy duro para contactarlos y los estamos sacando todos los días, y eso no va a cambiar. Y entiendo la pregunta sobre el detalle específico. Solo les diría que varios miles de estadounidenses han sido evacuados de manera segura de Afganistán. Entiendo que ese no es el grado de especificidad que desea, pero eso es hasta donde voy a poder llegar hoy, varios miles. Por su parte, el director adjunto del Estado Mayor para Operaciones Regionales, general Hank Taylor, remarcó el avance en las operaciones y resaltó que durante las últimas 24 horas se han evacuado a más de 21.000 personas en una operación sin precedentes y que hasta el momento ha logrado transportar a más de 63.000 personas de suelo afgano desde que arrancó este éxodo hace 10 días y agregó. Los resultados parciales desde que comenzaron las operaciones de evacuación y las que han ocurrido en las últimas 24 horas, 37 aviones militares estadounidenses despegaron, 30 aeronaves C-130 partieron de Kabul con aproximadamente 12.700 personas. Además de eso, 57 aviones de la coalición y otros socios partieron de Kabul con 8.900 personas, dijo. El general Taylor además resaltó los esfuerzos que se están haciendo para cumplir los cronogramas fijados y dijo que los aviones despegan de suelo afgano cada 45 minutos y se espera mantener ese ritmo para cumplir el objetivo final, que es evacuar a todos los que quieran y necesiten salir de Afganistán. El Pentágono además informó sobre el nacimiento de tres niños durante los últimos días. Uno de ellos nació en pleno vuelo y fue atendido por las autoridades que acompañan a los viajantes y otros dos nacieron en hospitales justo después de aterrizar ya en suelo estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden no cede a las presiones de sus socios del G7 y mantiene el 31 de agosto como fecha límite para retirar las tropas estadounidenses de Afganistán. Eso sí, para lograr este objetivo será necesaria la colaboración de los talibanes. La finalización alrededor del 31 de agosto depende de que los talibanes continúen cooperando y permitan el acceso al aeropuerto para los que se están trasladando y la no interrupción de nuestras operaciones. Sin embargo, desde Washington reconocen que el grado de incertidumbre en esta misión de evacuación es elevado, por lo que el mandatario estadounidense también solicitó un plan de contingencia al Departamento de Estado y al Pentágono para posponer la fecha si fuese necesario y pese a las amenazas de los talibanes, que hasta en dos ocasiones reiteraron que si Estados Unidos no cumple con el plazo previsto, habrá consecuencias. En tanto, Biden y sus socios internacionales coincidieron en que la legitimidad de cualquier gobierno futuro en Afganistán dependerá de su cumplimiento con las leyes internacionales, incluida la prevención de que Afganistán sea utilizado como base para el terrorismo. Y el mandatario añadió. Y acordamos que ninguno de nosotros aceptará las palabras de los talibanes. Los juzgaremos por sus acciones y nos mantendremos en estrecha coordinación sobre cualquier acción que tomemos en respuesta al comportamiento de los talibanes. Por su parte, desde el Partido Republicano se mostraron contundentes en sus declaraciones y defendieron que la presencia estadounidense debe perdurar en Afganistán hasta que concluya el plan de evacuación. Kevin McCarty, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, dijo al respecto. En ningún momento, Estados Unidos debe permitir que los talibanes nos digan cuándo tenemos que dejar de sacar a los estadounidenses. Debemos quedarnos hasta que todos los estadounidenses puedan salir de Afganistán y debemos utilizar todos los recursos para que eso suceda y no debemos negociarlo. Deberíamos explicar que esto es lo que va a pasar y cualquiera que se interponga en nuestro camino para detenernos estará en peligro. Además, el congresista republicano y representante por Alabama, Mike Rogers, fue todavía más allá y culpó directamente al presidente Joe Biden como único responsable de la ocupación talibán en Afganistán y aseguró que si hubiera un ataque terrorista por parte del Estado Islámico o Al-Qaeda sería su responsabilidad. Paralelamente, la situación en Afganistán continúa sumida en el caos y la realidad para los afganos empeora por momentos luego de que los talibanes prohibieran su acceso al aeropuerto de Kabul, una decisión que tambalea los intentos de Estados Unidos y sus aliados de sacar de Afganistán a aquellos civiles cuyas vidas corren peligro. Judit Martín Rodríguez, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la crítica situación política que enfrenta Nicaragua a raíz de las acciones de hostigamiento y acoso del gobierno de Daniel Ortega contra la oposición política en esa nación centroamericana. A ello, sumamos las reacciones de Estados Unidos que ya impuso sanciones a funcionarios del gobierno nicaragüense y familiares del mandatario. La posición del gobierno del presidente Biden sobre esta situación se establece en esta entrevista de nuestra colega Cristina Caicedo Smith con Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte de Centroamérica y jefe de la oficina para el hemisferio occidental. Bueno, aquí yo creo que es importante subrayar aquí cómo vemos la situación actual en Nicaragua. Infelizmente, las leyes impuestas por Daniel Ortega y Rosario Murillo claramente son un ataque político contra los valores interamericanos, tanto como los valores de los nicaragüenses. Entonces, no existe una forma de cuadrar estas leyes antidemocráticas de Ortega y Murillo con los derechos que pertenecen a cualquier ciudadano de las Américas, bajo los compromisos que la gran mayoría de los estados de las Américas han asumido, mismo antes de la Carta Democrática. Entonces, están atacando valores y principios que como son el fundamento, digamos, son base de la comunidad interamericana. Los nicaragüenses, infelizmente, están sufriendo consecuencias de estas leyes construidas para borrar la cultura democrática de Nicaragua en el país, infelizmente. Entonces, sin duda, hemos respondido con acciones para identificar y tomar medidas contra las personas que están efectuando estas leyes, estas leyes que no tienen ese fundamento básico en el sistema norteamericano. Entonces, seguiremos haciendo eso. Infelizmente, hemos dicho que estas supuestas elecciones ya no tienen credibilidad como un proceso democrático. Precisamente, si siguen las mismas condiciones de aquí a dos, tres meses, cuando se den las elecciones, ¿aceptará a Estados Unidos a Daniel Ortega como presidente del país? La cuestión es si los nicaragüenses aceptarán a Daniel Ortega como el presidente de Nicaragua. Este es un proceso y son violaciones, infelizmente, llevadas a cabo por actores dentro de Nicaragua. Es un proceso que debe ser democrático, que no parece no tener ningún fundamento democrático en términos de la actuación del gobierno. No existe, no se contempla bajo los valores interamericanos la idea de que un líder puede escoger a sus opositores o que pueda borrar a una ONG por tratar de defender los derechos de sus conciudadanos. O sea, lo que vemos aquí es un proceso para desmantelar, digamos, la cultura, no solamente las formas democráticas, sino que una cultura democrática dentro de Nicaragua. Nicaragua, precisamente, además de ser uno de los países con estas crisis sociales y políticas, también es un país en la región muy pobre. Después de Haití, se considera que es el segundo más pobre. ¿Cómo hace Estados Unidos para apoyar a la comunidad, al pueblo nicaragüense, bajo estas condiciones? Bueno, aquí lo importante es hacer exactamente esa diferencia. Nuestra respuesta está muy enfocada en contra de los que están actuando contra los intereses de su población. Entonces, sí hemos hecho esfuerzos para tratar de aliviar las condiciones humanitarias en Nicaragua. Pero, infelizmente, digamos, la cúpula de Nicaragua, el presidente Ortega y la vicepresidenta están llevando al país a un, digamos, solo mirando la verdad, la realidad del que pasó con el COVID dentro de Nicaragua es una falta de atención. Las necesidades de la población son simplemente para fortalecer una narrativa de que no hay problemas en Nicaragua. Cualquier nicaragüense le puede decir que hay muchos problemas que atender. Era Ricardo Zúñiga, alto funcionario del Departamento de Estado para la Región Latinoamericana, exponiendo los puntos de preocupación que tiene el gobierno del presidente Joe Biden sobre Nicaragua. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Gracias. 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 Gracias.